Gracias por estar con nosotros. El Hospital Nacional de la Mujer conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. De enero a septiembre se contabilizan 224 casos nuevos de esta enfermedad. Anualmente se detectan aproximadamente 350 casos de cáncer de mama en el Hospital Nacional de la Mujer. En lo que va de 2016 se registra un incremento del 27% a comparación del año pasado, es decir, a 180 mujeres más se les diagnosticó esta enfermedad. Al principio cuando a uno le detectan el cáncer de mama uno piensa que se va a morir. Son solo mitos que las 224 mujeres atendidas por la enfermedad en este hospital desmienten, pues su lucha por aferrarse a la vida lo demuestra. María Escobar a sus 68 años fue diagnosticada con cáncer y desde el pasado 1 de mayo emprendió su batalla. Nunca me había hecho la mamografía, primera vez que me la hice y viendo todo me salió mal. Me atendieron y gracias a Dios he salido bien con mi pecho izquierdo que me quitaron. Del 1 de enero al 30 de septiembre se realizaron 6,367 consultas externas, 215 cirugías oncológicas, 1,252 egresos, 5,125 mamografías y 1,531 quimioterapias. De 518 mil 484 dólares que son medio millón de dólares en quimioterapia para nuestras pacientes. Para detectar temprano la enfermedad autoridades recomienden el autoexamen mensual. Hacerse el autoexamen de mama con los cuatro pulpejos de su mano contralateral, por ejemplo la mano derecha y la mano izquierda, siguiendo como un patrón de las agujas del reloj para no dejar ningún espacio, desplazándose hacia la axila y haciendo una expresión sobre el pezón. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el que se reconoce la perseverancia de los pacientes como María Rosales y Lady Conde, una ex periodista. Con el caminar empecé a ver que la vida comenzaba, que era una nueva oportunidad para salir adelante, que tenía que sonreírle a la vida y echarle con todo, porque no tengo opción de rendirme, mi única opción es continuar. Que lo hace a uno levantarse, cuando alguien le dice a uno, tú vas a salir adelante, entonces uno siente aquella alegría, aquel amor que hay en nuestro corazón. Los casos de mujeres menores de 30 años representan entre el 10 y el 15%, en su mayoría son hereditarios. Actualmente el Hospital Nacional de la Mujer atiende a una joven de 22 años. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y ahora nos enlazamos con Azucena Sandoval, quien conversó con la Secretaría de Inclusión Social en torno al tema del cáncer en las mujeres. Azucena, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Justamente la Secretaría de Inclusión Social se refirió al Día Mundial del Cáncer de Mama y ha asegurado que en las sedes de Ciudad Mujer han sido atendidas más de 32.000 mujeres. Desde que fue inaugurada la primera sede en Colón en el año de 2011, hasta que se inauguró la última en Morazán en el año 2014. Escuchamos parte de los datos estadísticos que brindó la Secretaría de Inclusión Social. Y hasta el día de hoy ya hicimos 32.500 mamografías y 58.800 citologías. O sea, ya llegan a casi 100.000 mujeres que pudimos prevenir y pudimos salvar tanto de cáncer de mama como cerviculterino. Basta un examen o un autoexamen para prevenir y no tener que pasar por esta enfermedad que es muy dura. En este mismo contexto hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben 30 millones de dólares que serían destinados para la construcción de tres sedes de Ciudad Mujer y así poder atender a este sector de la población. Estas palabras fueron hechas durante la graduación de más de mil mujeres en un curso de alfabetización de derechos. Ha sido una de las más importantes estrategias impulsadas desde el módulo de gestión territorial del conocimiento de Ciudad Mujer para avanzar en la construcción de una de las tres autonomías vitales para las mujeres. La Secretaría de Inclusión Social además aprovechó el evento para hacer un llamado a las mujeres y que se tomaron una fotografía en apoyo a la candidata presidencial de Estados Unidos. Una nota completa en Hechos Estelar. Regreso a La Señal. Muy buenas tardes. Gracias, Azucena. Buenas tardes para ti también. La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas Bueno, estas son fotografías de mujeres que vencieron el cáncer de mama y que fueron publicadas por el proyecto Cicatriz. Como dicen mujeres luchadoras, mujeres que se aferran a la vida, se aferran a sus familias y trata la manera de salir adelante, ya sea por sus hijos, por su esposo, por ellas mismas, ¿no? Y son mujeres de las cuales le debemos nuestra mayor admiración por ser luchadoras. Y que al final son historias muy lindas las que se conocen a raíz de esta enfermedad, de estos problemas, de esta lucha que ellas viven y salen adelante. ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen ejemplo! Buena iniciativa de Proyecto Cicatriz. ¡Qué buen ejemplo! ¡Qué buen ejemplo! ¡Gracias por conmigo, esta lucha que ellas viven y salen! ¡Gracias por conmigo,